Basta, basta, deja ya de dormir, despierta Argentina, despierta niña, tu tiempo ha llegado, levántate ahora, Ushuaia Tierra de Fuego e Islas del Atlántico Sur, escucha. Escucha el toc-toc de tu amado que está llamando a tu corazón y te llama con una voz saturada de su amor bendito. Diciendo, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Cantares capítulo 5, verso 2, en su segunda parte. Él, tu amado Jesús de Nazaret, está buscándote, aún en medio de la noche en que te encuentras, en soledad y desnudez. Toma la decisión, ven a Jesús de Nazaret, que Él quiere hablar a tu corazón por medio de su siervo escogido, Pastor Ricardo Claure Peñalosa, en la Gran Campaña de Evangelismo, donde estaremos proyectando las siguientes prédicas. Sábado 30 de julio, la revelación de la muerte. Domingo 31 de julio, Jesús lloró. A partir de horas 19, en la sede vecinal del barrio Caupén, calle León, número 2019, casi esquina Caruquinka, zona El Escondido. Ven y recibe en tu corazón a aquel que ama tu alma con pasión, al son de melodías celestiales que se estarán publicando. Entrada libre.